Cuba Información Acaban de celebrarse elecciones en Cuba y resulta curioso que en un país presentado en los medios de todo el mundo como un estado totalitario haya participado en ellas el 90% de la población sin que el voto, al contrario que en algunos países de la región, sea obligatorio De hecho, ninguna crónica internacional narra suceso alguno de intimidación o amenaza contra personas que decidieron no acudir a votar La llamada disidencia cubana, caracterizada en los medios como oposición política proponía como fórmula de protesta contra estos comicios la abstención, el voto nulo o el voto en blanco Los participantes en la demostración llamaron a que los cubanos se pronuncien en contra de los candidatos castristas anulando la boleta electoral y participando en el escrutinio Entre las variantes que apuntaron, figura al escribir en las boletas la palabra plebiscito la frase no al castrismo o cualquier otra expresión que transmita el mensaje de que el pueblo no está de acuerdo con el sistema impuesto por el gobierno de La Habana Esperamos que los cubanos, todos, o la mayoría de las personas, pues, castiguen a ese representante del régimen que es el que han puesto en las boletas Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la suma total de todas las modalidades de boicot abstención, más boletas blancas y nulas, no superó el 16% Sin embargo, el mensaje común de la gran prensa internacional sobre estas elecciones coincide con el de esta disidencia que apenas moviliza seguidores Para ambos, las elecciones cubanas son un mero formalismo Los disidentes cuestionan estos comicios en un país que no permite alternativas políticas y donde la Asamblea aprueba todas las propuestas de la cúpula cubana Sin sobresaltos, los cubanos han cumplido con el formalismo de votar por los 612 diputados del Parlamento Nacional Para demostrar la supuesta falta de legitimidad de las elecciones cubanas algunos medios han difundido diversas falsedades sobre sus procedimientos Por ejemplo, que las candidaturas son propuestas por el Partido Comunista La agencia británica Reuters afirmaba que la lista de 612 diputados fue seleccionada por el Partido Comunista para la Asamblea Nacional La cadena SER, radio del grupo español Prisa decía que el partido copa todos los puestos relevantes en las diferentes instituciones Nada de esto es cierto El Partido Comunista de Cuba no interviene en el proceso electoral que se realiza en dos fases La primera, realizada en octubre del año pasado fue la de los comicios municipales Allí cualquiera en su barrio pudo proponerse o proponer como candidata a otra persona de su vecindario fuera militante del partido o no También lo pudieron hacer los llamados disidentes que en las rarísimas ocasiones en que se han presentado jamás han sido electos en las asambleas de base Este derecho que tiene la población cubana a participar directamente en la composición de las candidaturas es algo desconocido en la mayor parte de las supuestas democracias occidentales En una segunda fase, la realizada este pasado domingo la población votaba por sus representantes provinciales y para la asamblea nacional o parlamento En la lista de candidaturas para este parlamento se incluía un 50% de delegados o delegadas de barrio que fueron electos por la población en la primera fase municipal Por ello, si algún disidente hubiera sido elegido desde la base habría tenido opción de llegar al parlamento Pero hay otros datos y detalles que los medios prefieren no contar porque contrastan con la realidad de las democracias estándar Por ejemplo, que el parlamento cubano ha conseguido la paridad entre hombres y mujeres sin necesidad de cuotas por ley Que el promedio de edad es de 48 años y que los jóvenes menores de 25 son el 18% de la asamblea algo que destruye el mito de la gerontocracia cubana Que la población negra o mestiza ocupa el 37% de los escaños O que el parlamento, lejos del elitismo de otros países acoge un completo arcoiris social de artistas, líderes religiosos, campesinas, estudiantes u obreros metalúrgicos que no cobran salario alguno por su trabajo parlamentario Para entender el modelo electoral de Cuba y no aplicar comparaciones mecánicas con el vigente en otras sociedades es necesario tomar en cuenta dos elementos clave Uno, la composición socioclasista del país radicalmente distinta a la de las polarizadas sociedades capitalistas de su entorno Y dos, la guerra y bloqueo económico impuestos al país por la mayor potencia del mundo elemento condicionante número uno para la posible ampliación de espacios políticos y sociales en la isla Pero parece que a los medios internacionales le resulta menos incómodo enjuiciar la democracia cubana aplicando los viejos cánones de la desgastada democracia burguesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!